Un joven quedó con dos vértebras quebradas, producto de una lesión que sufrió en esta especie de bienvenida que le dan increíble en el ejército argentino, en Apóstoles, provincia de Misiones. Este joven continúa internado, pero los pronósticos lamentablemente no son nada alentadores, no de si va a sobrevivir, sino de las secuelas que le van a quedar a este joven. Pero hace 19 años, en este mismo lugar, en Apóstoles, en este escuadrón del ejército argentino de Apóstoles Misiones, ya había muerto un joven. Se trataba de Mauro Ramírez, 19 años tenía este joven y murió también en circunstancias muy extrañas. Su mamá, Susana Pintos, está en contacto con nosotros. Susana, muy buenos días. Guillermo Arrieta de Cadena de Informativo Federal, de Norte Grande Federal, los saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gracias por tu... Gracias por comunicarse. Gracias por su tiempo, Susana. Me imagino, ¿no? Que terrible debe ser volver a ver este tipo de noticias, ¿no? Usted ha pasado exactamente por lo mismo. Sí, lamentablemente volvió a ocurrir. Yo hacía unos días, más precisamente el día 24 de junio, estuve dentro de ahí en el regimiento de Infantería Monte 30, en la garita, donde estuvo con vida mi hijo, el soldado Magro Ramírez, con vida por última vez. Y justamente fui para visibilizar lo que habían hecho con mi hijo, lo que le había sucedido, porque él fue fusilado ahí en su puesto de guardia a las 9 de la mañana, el día 26 de junio del año 2003. Y que esto suceda a pocos días de haber estado yo ahí, me impactó. La verdad que inmediatamente traté de conseguir contacto con la mamá de este chico, Verón, y solidarizarme con ella. Porque esto no debe suceder, no puede suceder. Porque están matando a nuestros hijos y es terrible. Yo, 19 años de dolor, para mí es como si fuera ayer. Susana, recordemos el caso de su hijo. ¿Murió? ¿Se pudo determinar finalmente qué es lo que ocurrió? ¿Hubo personas condenadas por la muerte de su hijo? Todavía no hay nada. Sigue en estapa investigativa. A pesar de que me habían archivado tres veces la causa, logré desarchivarlo en el año 2016. Gracias a mi intensa búsqueda de justicia por todo el país y, bueno, contactando autoridades y organismos de derechos humanos, he logrado que se reabra la causa en el año 2016 y actualmente está siendo investigado como un hecho de violencia institucional. Bueno, sin dudas es un hecho muy paradigmático, ¿no? Para la provincia de Misiones, pero también para la historia negra del ejército argentino o puntualmente de integrantes de este ejército argentino. Bueno, ¿ha podido contactarse con la mamá de este soldado que lamentablemente ha quedado herido? ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le manifestó? No alcancé a escuchar su... Sí, sí, ha podido contactarse con la mamá de este soldado que ahora ha resultado herido. Sí, sí, sí. ¿Qué le dijo ella? Sí, sí, con Mónica, con la señora Mónica. Sí, estamos en contacto. Así también estamos en contacto con el papá de Matías Chirino de la ciudad de Córdoba. Estamos en contacto con los familiares que hemos perdido a nuestros hijos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y en el día de ayer justamente nos hemos reunido en la Casa de la Memoria los familiares de víctimas de Buenos Aires, Misiones y de Formosa para ver cómo continuar y cómo visibilizar lo que está pasando con nuestros hijos dentro de las Fuerzas Armadas. Porque nosotros entregamos a nuestros hijos llenos de vida, con sueños, proyectos y le truncan la vida ahí y aparte sufren maltratos y violencia constantemente. Y ellos no tienen prohibido denunciar esas cosas que se practican diariamente dentro del reprimiento en el caso de mi hijo y hasta que le costó la vida. Y yo voy a seguir luchando porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune. Es lamentable lo que está sucediendo en el regimiento. Yo creo que se tienen que tomar medidas desde los organismos de derechos humanos que tiene el Ministerio de Defensa allá en Buenos Aires. He tenido la posibilidad de hablar con el papá de Matías Chirino, lo hemos entrevistado aquí. Ayer escuchábamos la palabra de Mónica también, la mamá de este joven misionero que resultó herido. Y ahora lo escucho a usted y en los tres relatos escuché exactamente lo mismo. Que ustedes, los papás, entregaron sus hijos a una institución como es el Ejército Argentino porque tenían vocación, porque querían ser parte de esta fuerza y se lo devolvieron muerto. Es realmente tremendo eso porque, digo, entregar algo tan preciado como es la vida de un hijo, ¿no? Y que te lo devuelvan en esas condiciones es realmente muy doloroso. Nos devuelven en un ataúd y a nosotros nos matan junto a nuestros hijos. Nosotros estamos muertos en vida en las familias y debemos luchar y lidiar con la justicia que es lenta. Fíjese, mi lucha lleva 19 años, pero nunca, nunca se investigó a los militares que estuvieron cerca, a los jefes, a los jefes inmediatos de Mauro que estuvieron allí cerca cuando él murió. Sí, se sigue investigando a mi hijo, se sigue investigando de qué murió. Mi hijo murió de un disparo con un fusil de fal, él recibió un impacto en el corazón que le perforó. El corazón, el pulmón y la sexta vértebra y hoy lo tengo en el cementerio reducido en una urna. No es justo, he pasado miles de situaciones con la causa de mi hijo. Lo llevé nueve meses en mi panza, lo parí, lo cuidé, le llené de valores, un chico lleno de vida, lleno de proyectos. Y un día tuve que ir nuevamente a presenciar la exhumación de mi hijo, ver el cadáver de mi hijo reducido en huesos y verlo en la muerte judicial de resistencia que le estaban cortando a pedacitos para seguir haciendo la autopsia. Pero acá no se investiga a los responsables del ejército argentino. Allí se cometen delitos graves, se cometen crímenes y alguien tiene que hacer algo. Yo voy a seguir luchando y nos estamos reuniendo los padres, los familiares y esto no va a quedar así. Susana, la verdad que es admirable la fuerza que usted tiene, la fortaleza para seguir luchando. Seguramente la muerte de su hijo es el principal motivo, que la impulsa a seguir de pie. Debe ser muy tremendo perder a un hijo en estas circunstancias. Ha hablado el ministro de Defensa, Jorge Tayana, dijo que este tipo de rituales no van más, que no deben suceder. ¿Cómo ha tomado usted la declaración de esta autoridad y de las autoridades anteriores que estuvieron a Tayana? Ellos están en conocimiento de todas las atrocidades que se cometen, pero no hacen nada. No se contacten con los familiares, no dejan solos, jamás se contentaron conmigo. Lo mismo está pasando ahora también. Nos enteramos por otros medios, nos enteramos que mi hijo muriera dentro del regimiento, en el caso de mi hijo. A mí el regimiento, las autoridades no me avisaron, no me asistieron, no me dieron ninguna asistencia para poder enfrentar y afrontar todo lo que fue la muerte de mi hijo. Fue terrible y me dejaron sola, me dejaron, yo no he recibido ningún tipo de apoyo, ni médico, ni nada, nada, nada. Y hasta el día de hoy sigo reclamando y sigo pidiendo justicia y sigo reclamando y acercándome yo a los organismos de derechos humanos. Hay muchas leyes, pero necesitamos justicia, necesitamos que se investigue, yo necesito que se los investigue a todos los militares y que también que no les estén ascendiendo, porque yo sé que muchos de los que estuvieron cerca de mi hijo, muy cerca de mi hijo, fueron ascendidos y hoy tienen cargos altos y tienen a su cargo jóvenes que están ingresando y eso nadie ve, eso se tiene que terminar. Susana, muchísimas gracias por su tiempo, es un placer hablar con usted y seguramente estaremos en contacto siguiendo muy de cerca el avance, ojalá así sea, el avance de su causa, es muy amable. Pido justicia por la muerte de mi hijo, el soldado Mauro Ramírez, gracias a ustedes. Gracias. Así pasaba Susana Pintos, la mamá de Mauro Ramírez, 19 años tenía este joven y hace 19 años que murió y hace 19 años que esta madre está esperando justicia, está esperando que alguien le dé respuesta, que alguien pague por la muerte de su hijo, que fue, ella lo dice, fusilado, lo mataron, le entregaron el cuerpo de su hijo y le dijeron, señora, su hijo se suicidó. Obviamente que la historia no cierra por ningún lado, pero ni desde la justicia, ni desde el ejército argentino, que indudablemente sigue teniendo un poder tremendo, ni desde las autoridades políticas se le ha dado una respuesta concreta a esta familia. Hoy sale a la luz este caso, 19 años después, ¿por qué? Porque se repitieron otros casos. Matías Chirino hace un mes, el de este joven hace pocos días en la misma delegación del ejército, en Apóstoles, en Misiones, que es muy probable que quede cuadripléjico producto de las heridas que recibió. Nada ha cambiado en 19 años puertas adentro del ejército argentino. Y me quedo con una frase que lo decía Susana Pintos, hay muchas leyes en la Argentina, pero necesitamos justicia. Gracias. 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 Gracias.